Toma, con licencia. Yo tengo la licuación. Otra está tres. Por favor, en el acta pónale cuántos preservativos, qué marca es. Porque dicen que les ha dado salud. Misa, ¿cómo le dicen? 28, 31, 34, 37, 40, 3, 46, 49, 72, 5, 8, 68, 61, 64, 67, 70, 40, 69, 82, 82, 82, 82 preservativos de marca. Sí, tienen que decir. ¿Cuántos hay? 83, 83. Omar, este, termine el antaracta. Voy a ir a proteger, ¿ya? Ah. De la fotografía, aprovecha. Paso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete y tres almohadas. ¿Cómo le faltan, Omar? Lo que está haciendo, esto tiene que tomar, ¿de acuerdo? Sí, sí, ahorita te pete un ratito a este tonito. ¿Qué le hace tonito? Ni chiquito ni lejos. Gracias. 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 Doctor Condari, explícale, ¿dónde lo va a pegar? Gracias. 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 Gracias.